Más del 50% de la migración mundial es realizada por las mujeres. Sin embargo, poco se habla de la importante contribución que realizan tanto en los países de acogida como en sus países de origen. Por ello, con el fin de fomentar una discusión abierta sobre la participación de las mujeres en los procesos migratorios, así como en los diferentes ámbitos del casero humano, y teniendo como telón de fondo la cultura como una herramienta fundamental de integración tanto de las mujeres como de los integrantes de la comunidad LGBTQ, te invitamos a participar en el segundo Encuentro Cultural de Mujer Migrante de México y el Mundo que se llevará a cabo del 14 al 17 de junio en un formato virtual desde Houston, Texas.